Nuestra amiga Socorro Calderón Yo lo único que le pido es material porque mi esposa está allí ¿Qué lo puede hacer? ¿Cómo vas ingeniero? ¿Dónde anda el ingeniero? Me voy Es programar una alcaldesa para venir y evaluar los daños para ver qué es lo que se va a ocupar Y ver si lo podemos sacar por medio de participación o ver si puede salir por medio de suministros Para que se le suministre el material Las únicas dependencias que están para suministrar es el área de administrar Pero por participación necesitamos llenar ciertos requisitos socioeconómicos Pero lo analizamos y le damos una solución Nos llevamos la tarea Llévense los datos Así es, ahorita vamos a tomar los datos señora Para que nos den teléfono, su nombre completo Para seguir instrucciones de la presidenta Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Pues aquí, damos, mira Gracias a Dios Pues esta es mi casa Mariela Guadalupe, ¿cómo estás? De parte de nuestra presidenta municipal Venimos a verte, a darte el apoyo Este espacio es maravilloso Que se haga parte, el cuarto aparte Y esto que les quede con la escuela Adelante ¿Y esto? Sí, es mío ¿Cómo ves al colección? Me pareció perfecto Que le beneficie a él Gracias, hasta que a ti me llegó la ayuda Después de tantos años De parte de nuestra alcaldesa Venimos acá con todo su equipo de invitamiento Apóyame ¡Gracias! 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 No sé aquí, mira aquí está esta obra Mira, el experto Aquí necesitamos un tema Nada más necesitamos Si lo podemos hacer de techo Necesitamos que cumpla con ciertos requisitos Que pide el sol De los estudios socioeconómicos Si cumple inmediatamente camina Entonces vamos a darle los datos Por medio de la dirección de IDESOR Tomamos los datos Si cumple con los requisitos Se propone para hacer eso Si no, buscamos la opción De traerle el techo rústico O ya veremos la opción De cómo ayudarlo Nosotros le hacemos el levantamiento De una manera o de otra Le vamos a ayudar Pero primero vamos haciendo los análisis Para ver con qué Con qué este cumple Con qué datos cumple Ya tenemos parte de sus datos A sus órdenes Madre mía Yo quiero que Si me puede ayudar Para un techo Pero de este techo Un material rústico ¿Dónde vive usted? Ahí para quedarse ¿Se le gotea señora? Posta todo durad Es que acá está Aquí está Balsino Si Está como húmedo Está como Toda se gotea Gracias por ver el video.